Pero no solo esto, me impacta algo aquí y es que hay muchos siervos de Cristo que no les gusta el servicio, que se llaman siervos pero no les gusta el servicio. Porque estar en la iglesia es servir a otros, ser un siervo de Cristo es servir a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. De la unción, te habló a tu hermano Cristo Flaquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que aprendes en Cristo Jesús. Como siempre estamos invitados, lo tenemos por segunda vez aquí en este segmento, la hora de la unción donde se corre, se habla lengua. Ya te lo conoce, va a dar que se esté presentando la audiencia de Excelencia Cristiana. Amén, aleluya, Dios le bendiga. Andrés Jiménez de este lado, venimos de Brisa del Este, PJ allá, iglesia, congregamos del pastor Alberto de León. Pero, como sabemos, venimos a hablar de Cristo, no nos gusta presentarnos tanto porque Cristo es el importante aquí. Dios mío, ya escucharon, esto es un asunto serio aquí en esta hora de la unción y como siempre, nosotros solo me acompaña un acompañante, un conductor, un amigo que porta una palabra, hermano, es el hombre del fuego, del corre, corre, mi hermano, Cristo Flaquino, Aria. Amén, amén, hermanito, Dios te bendiga, Dios te guarde, también al profeta, que Dios le bendiga, también a esa audiencia que siempre está conectada con nosotros en la hora de la unción, que Dios le guarde y le bendiga. Le habla a su hermano y amigo, Cristo Flaquino, Aria, hermano, mire, esto es un asunto poderoso, este hombre carga una palabra de Dios tremenda, usted debe de escuchar, yo sé que por ahí está corriendo un video de él, que ya usted lo vio, lo conectó, un video impactante, pero hoy él trae una palabra poderosa que también va a redificar su espíritu en el nombre de Jesús. Profeta, el escenario es suyo. Amén, bendiciones de nuevo. Amén. De inmediato vamos a leer la carta a Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Lemos en el nombre del Padre, del Hijo, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Haya pues en vosotros este mismo sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despocó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gracias, te damos por esta palabra, bendice nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Conocemos el tema y es por causa nuestra. Por causa nuestra. Aleluya. Dios, todo esto que leímos aquí lo hizo por causa nuestra. Pero necesito empezar y decir, ¿qué hemos hecho nosotros por causa de Dios? Porque muchas veces entendemos y empezamos a decir, bueno, yo dejé hijos, yo dejé padre, yo dejé la casa por ahí botada, y vine a servir a Dios. Dejé todo por servir a Dios. Pero quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que tú nada has dejado por Dios. Dios mío. Porque todo lo que tú crees que tú has dejado por Dios es porque Dios te lo dio. Escucha esto. Pero el tema es por causa nuestra. ¿Y por qué por causa nuestra? Es que queremos basarnos de una vez en Cristo. Porque a mí me gustan los mensajes de Cristo. Porque ¿quién más de ejemplo nos puede servir como Cristo si Él fue o es todo para nuestras vidas? Es que Cristo transformó el mundo de una manera tal, aleluya, que nosotros podemos ver la magnitud de la salvación que Él nos ha otorgado. Ahora bien, por causa nuestra, ¿qué fue lo que se hizo por causa nuestra? Escuche, empezamos a leer diciendo que necesita ver este mismo sentir en nuestras vidas que hubo también en Cristo. Pero ¿cuál fue el sentir que hubo en Cristo primero? El sentir que hubo en Cristo primero fue que Él sintió que la humanidad ya basta. El pecado estaba tan arropando al hombre, aleluya, que se necesitaba una redención de parte de Dios. Porque no bastaba solamente con un cordero, no bastaba solamente con un macho cabrillo de un año, sin mancha quizás, perfecto a la luz de los ojos de los hombres. Pero faltaba algo que necesitaba una redención para el hombre. Y por causa nuestra, entonces, Cristo necesita o Cristo dice, espérate, déjame ver esta gente, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay 400 años que ya Dios no habla por causa del pecado. Escuche, la magnitud del pecado fue tan fuerte en esa situación que había 400 años de parte de Dios, que Dios ni siquiera hablaba a la humanidad, que Dios no levantó profetas, que Dios no le dijo a nadie, dile al pueblo tal y tal y tal cosa. No, no, hubo un silencio en el mundo entero de parte de Dios. Porque me imagino que Dios se sentía tan mal con la humanidad, por el pecado que había llegado a obtener la humanidad, que dijo, déjame hacer silencio, déjame dejar a esta gente tranquila, que se maten ellos solos. Y después hablamos. Después hablamos, entonces, Cristo viene a esta tierra de hombres. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, y es donde me quiero detener. Es que la gente no entiende el sacrificio de Cristo. Porque la gente solamente ve la parte de que Cristo vino y murió por mí, ok, amén y ya. Pero no entiende el verdadero sacrificio de Cristo. No solamente fue venir y sufrir en la cruz del Calvario. No solamente fue esto. Sino que el sacrificio verdadero de Cristo fue despojarse de todo lo que tenía en el cielo. Mire, Cristo no necesitaba nada porque Cristo lo tenía todo. Cristo, el ser de Cristo era completo allí. Dice que él era Dios. Por eso Juan, capítulo 1, verso 1, empieza diciendo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? El verbo es el logo, es la palabra de Dios totalmente. Y la palabra de Dios siempre ha estado con Dios porque Dios nunca ha sido mudo. Es decir, el Hijo de Dios siempre estuvo con Dios. Porque Dios es eterno. Ahora, él era Dios. Y él dijo, déjame convertirme en un hombre. Escuche esto, amado. Dios, siendo Dios, dijo, déjame bajar a la tierra a ser un hombre como ellos y convertirme en hombre como ellos. Y la gente dice, Dios era, Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Es una barbaridad grande. Es que él no era ni mitad ni mitad. Él era completo y completo. Él era 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Tenía una naturaleza humana y tenía una naturaleza divina. Por eso él nunca pudo pecar. Él nunca pecó aquí en la tierra mientras estuvo. ¿Por qué? Porque él tenía una naturaleza divina que no le permitía pecar tampoco. Ahora bien, entendemos que por causa nuestra, él dejó de ser Dios y vino a ser hombre. Y vino a convertirse en un hombre de carne y hueso como usted y yo. Pero me sorprende algo. Y es que, ¿dónde nació él? Teniendo todo en el cielo, vino a nacer en un lugar de pobreza. Vino a nacer en Belén, en un lugar en el cual usted y yo podríamos decir, bueno, nació pobre el hombre teniéndolo todo. Y el pueblo de Israel esperaba un rey con un caballo y una espada gigante que le dijera, vine a libertar al pueblo de Israel. Pero no esperaba un niño nacido allí en algo de pobre. ¡Aleluya! Entonces, entendemos que por causa nuestra, él siendo Dios, tuvo el mismo sentir y diciendo, oye, esta gente está pecando demasiado. Déjame bajar allá para que ellos puedan entender el sacrificio, no solamente de la cruz, sino también de que yo siendo Dios, me convertí en un hombre para salvarles a ellos. Ahora, él no estimó nada de esto. Mire, él tenía todo en el cielo. Tenía trono, tenía ángeles que le servían, tenía gente allí a su disposición, tenía seres espirituales, los cuales él no tenía nada que hacer porque todos ellos le adoraban a él. Sin embargo, él vino aquí a la tierra y nació y no estimó ser Dios. Él dejó todo eso. ¿Por qué? Por causa nuestra. ¡Wow! Dejó todo eso por causa nuestra. Y por eso decía ahorita, ¿qué dejaste tú por Dios? Y es que tú no has dejado comparablemente nada por lo que él dejó. Pero aparte de eso, de que vino a la tierra, se despojó de todo lo que tenía. Se despojó de su riqueza. Mire, él es el dueño del oro y la plata. Amén. Pero aquí, ¿qué tenía? Era carpintero. ¡Wow! Aquí no tenía nada. Para él poder sostener a su familia, tuvo que trabajar como usted y yo. Entonces, él se despoca de todo lo que tiene. Pero no solo esto. Me impacta algo aquí. Y es que hay muchos siervos de Cristo que no le gusta el servicio. Que se llaman siervos, pero no le gusta el servicio. Porque estar en la iglesia es servir a otros. ¡Wow! Ser un siervo de Cristo es servir a otros. Es ir en pos de otros. Es buscar que otros también ganen. Ahora, él, siendo Dios, teniendo ángeles y querubines que les servían, vino él a servir a hombres. ¡Wow! Por eso, en un momento dado, le estaba lavando los pies a los discípulos. Y Pedro le dice, mira, no me laves los pies. ¿Cómo tú te humillas de esa manera? Pero él le dice, si yo no te lavo los pies, tú no verás el reino. ¡Dios mío! ¡Lávame hasta la cabeza, Jesús! Entonces, entendemos que Jesús vino a servir a hombres. Todo el servicio le dio comida a los hombres aquí en la tierra. Sirvió a hombres aquí en la tierra de muchas maneras. Pero no solo esto, sino que aparte de servir a los hombres, también se humilló delante de los hombres. ¡Wow! Y me impacta esto aquí. Porque Dios no tenía por qué humillarse. Dios no tenía por qué humillarse delante de nosotros como hombres. Sin embargo, él se humilla. ¿Por razón de qué? Primeramente porque él nos amaba y quería darnos un ejemplo de qué es el servicio, de qué es la humildad, de qué es la humillación, de qué tenemos nosotros como siervos de Cristo que hacer. Sin embargo, hoy en día hay muchos que no se humillan. Hay muchos que no se humillan ni siquiera delante de su líder. Hay muchos que no se humillan delante ni siquiera de su pastor. ¿Y qué me estoy refiriendo a humillarte? ¿A que te tiren por el suelo? No, 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 no. Es que tú debes ser humilde en todo tiempo. Es que tú tenías que humillarte. Aleluya. Postrarte primeramente delante de Dios y humillarte, hacerte menos. Escuche, el apóstol Pablo dijo, oiga, trátense cada uno como que aquel es superior a usted. Pero entendiendo que él no es superior, sino que todos son iguales. Entendiendo así que todos somos iguales, pero a él yo lo voy a tratar como que él es mayor que yo. Sin embargo, vemos evangelistas y gente hoy en día que tratan a la gente por debajo del hombro. Porque yo no predico en esa iglesia porque es muy pequeña. Porque no predico en esa iglesia porque tiene cinco miembros nada más. ¿A qué te llamo Dios? A predicar o a multitudes. Dios te llamó a dar la palabra. Entonces él se humilló delante de los hombres. Pero no se conformó con humillarse solamente. Oye, sino que también murió. ¿Y de qué forma murió? ¿Sabe qué? Para aquellos que no saben y aquellos que saben, la muerte de la cruz era la peor muerte. Sí. Era la peor muerte en aquellos tiempos. Los romanos la utilizaban para asesinar a aquellos que eran unos verdaderos delincuentes. Aquellos que eran violadores. Aquellos que eran asesinos. Aquellos que cometían un pecado tal. Aleluya. Que necesitaba una reflexión de lo que era su sufrimiento hacia la gente. Y por eso lo crucificaban en alto. Para que todo el pueblo lo viera allí. Entonces, Jesucristo viene a morir en una cruz. Él, que no era delincuente. Él, que no era solamente un hombre común y corriente nada más. No, no. Murió en una muerte de cruz. Mostrándose al pueblo completo de que a él lo asesinaron en esa cruz. Pero no que solamente lo asesinaron. Sino que él fue quien entregó su vida. Porque él dijo, a mí nadie me quita mi vida. O sea, él murió porque él quiso morir. Pero lo hizo, ¿por qué? Por causa nuestra. Entonces, todo esto, Cristo lo está pasando. O Cristo lo pasó por causa nuestra en ese momento. Sufrió. Fue humillado. Fue abofetado. Fue escupido. Fue quebrantado. Fue, aleluya, lacerado. Por causa tuya y mía. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para valorar ese sacrificio que Dios hizo? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué tú estás haciendo, amigo, hermano? ¿Qué estás haciendo en esta hora para valorar el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario? Wow. Y es muy impresionante escuchar, André, hablando que tú dejaste o que tú entregaste para Dios. Porque como estamos viendo la humanidad, dice que Dios, en Génesis, Dios que le dolió, había hecho al hombre. Dios que no iba a contener mi espíritu con el hombre. Y vemos que Dios entrega su vida por nosotros, que es algo muy apreciado, que nadie va a dar tu vida por nadie. Nadie. El único que iba a hacer eso fue Abraham, que Jehová lo probó allá en Génesis. Y vemos que los tiempos van pasando, los años van pasando y la gente piensa de que Cristo no viene por una iglesia santa. La iglesia piensa que nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí. No, no, no. Yo no vine a jugar el evangelio tampoco. Esto no es un juego ni una fábula. Aquí no estamos jugando si nos vamos a comprarle tampoco. Aquí estamos, Dios mío, cumpliendo con una asignación porque sabemos que Cristo viene por una iglesia. Pero ahora bien, ¿qué tú estás entregando por Dios? ¿Le estás entregando tu juventud? Dice, por favorita, que acuerda de tu creador los días de tu juventud antes de que vengan los días malos. Lo que está diciendo es que usted, anciano, que ya está ahí viendo los depósitos, un buen dominicano. ¿Qué tú estás entregando para Dios? Porque la gente dice que nunca tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para el trabajo, para risores, restaurantes, pero para Dios nada tiene. Siempre tiene una excusa para el creador. No que no puedo ahora, que el trabajo, que el tiempo. Sí, sí. Pero Dios entregó a su hijo a morir por ti. Pero él sí tenía tiempo para ti, pero tú no para él. Aquí como que no cuadra la cosa. Porque la gente sigue ignorando el ante el Señor Cristo, fue el mensaje fuerte. Que en segunda ocasión digo, si usted quiere ir a este, lo que pasa es que a la gente no le gusta que lo confronte. Dios puede entregar a su hijo, pero tú no puede entregar nada. Ni un tiempo, dice Salomón. Todo tiene su tiempo debajo del suelo. Y tiene tiempo para ponerte el robo, ponerte la mejor pista, el mejor traje. Pero para ir por una iglesia, si tú un día no tienes tiempo. ¿Qué tú le estás entregando a Dios? Dios te da hijo, te da una buena casa, te da una buena esposa. Pero tú que le estás entregando a Dios. Porque la gente simplemente quiere que le den, pero a Dios no le dan nada. Ni un poquito de su tiempo. Por el día que están portados en unas camas. ¡Ay Dios! Ahí tú estás buscando a Dios. Ahí tú estás preguntando por Dios. Porque mientras tú estás bien, que estás con mucho dinero, que estás en tu mejor tiempo. Ahí no tienes tiempo para Dios. En salud, no. Pero el día que Satanás te azota, el día que estás perseguido, ahora sí tienes tiempo para Dios. Entonces aquí tenemos que dividir las cosas. Nosotros no podemos estar relajando con Dios ni jugando con Dios. A esta tierra le queda poco tiempo. Y la gente piensa que van a ser tenos en la tierra. Y está muy equivocado. Satanás no está relajando. Satanás no te va a tirar flores y tampoco chocolate. Satanás no quiere saber de ti. La gente piensa que Satanás es amigo de ellos. Eso es lo más peligroso aquí. Oye, mire, el más criminal aquí es Satan. Porque Satanás te mata a tu mamá, tu papá y tu tío, también tu hermano. Y te mata a ti también. Satanás no vino a relajar. Ahora te digo, ¿qué tú le estás entregando a Dios? Dios entregó a su hijo. Siendo Dios, lo entregó. Entonces, ¿qué tú estás entregando? Porque Satanás te ofertan muchas cosas. Pero después te lo quitas. Tanta gente con tanta fama, dinero. De repente, ¡pam! Te ajocó a fulano. ¿Qué pasó? Satanás te engaña. Se está bien engañando a la humanidad. Día tras día engañándote a la humanidad. No quiere abrir los ojos. Así es. Tenemos que abrir los ojos y entender que a Dios se le da lo mejor. Así es. Porque hay gente que a Dios le quiere dar lo peor, ministro. Entonces, ¿cómo es posible que a tu propia carne, tú la viste bien, le daba lo mejor? Y a Dios tú le quieres dar lo peor. Oye, esto es fuerte. Sabiendo que a Dios se le da primicia. A Dios se le da todo. Entonces, a Dios le queremos dar lo peor. Entonces, me pregunto, ¿qué creación que estamos viviendo aquí en esta tierra? Ahora te pregunto, ¿qué Dios te ha hecho a ti? Que tú no quieres saber de Dios. Dime, dime, ¿qué te ha hecho? Jehová no te ha hecho nada. Y tú no quieres saber. No quiero saber de los cristianos. No quiero saber de Dios. ¿Qué te hizo Dios? Ay, Dios mío. Tú amasamos. Dime, ¿qué te hizo? Pero, ¿qué te hizo Dios? Fácilmente quieren meter a Jehová preso. Jehová no cae preso. Dime, ¿qué te hizo? Ay, padre. A la gente hay que confrontarlo con la verdad. Sí. Porque la gente simplemente quiere que le pasen paños tibios. Mire, yo no quiero que tú te pierdas. No. Mire, nadie quiere que usted se pierda. Así es. Si te estamos predicando es por una condición de tu arma, de que no se pierda. De que no vaya al infierno por la gente. Solamente le gusta lo malo. La gente a lo bueno le llama malo y a lo bueno le llama malo. Ay, padre. Y a lo bueno le llama malo. Entonces te pregunto, mira, ¿qué tú le estás entregando a Dios? Mira, esta arma. Mira, esta carne se queda. Mira, escuche bien. Esto que tú viste todos los días, eso se queda. Tu arma que está dentro es la que sientes. Mira, y yo no quiero que tú vengas al infierno, pues no acepta a Cristo. Porque la gente la ponemos fácil, Andrés. ¿Qué tú quieres? ¿Servirle a Cristo o servirle al mundo? ¿Ya? La gente es mujer con el mundo. El mundo. Disfrutar. Que bebé, que party, que discoteca, que juzga. Eso es lo que quieren. Disfrutar su vida. Y a Cristo lo dejan ahí. Como yo hago una pregunta, la gente se va a convertir. ¿Tú quieres a Cristo? No, yo no lo quiero. Ahora no. Digo yo, guau, qué corra que tú tienes. Decir que no. Oh, Dios mío. Oye, la gente no son fáciles. ¿Tú quieres? No, yo no lo quiero. ¿Qué te hizo Dios? No, nada. ¿Por qué tú no lo quieres? Dios mío. Entonces, te da la vida. Tú respiras. Te da la comida, te lo digas. Ni así lo quieres. Esa gente que mete los precios. Un buen dominicano. A Dios no lo quieren. Prefieren a Satan que a Dios. Ay, Cristo, porque tengo que decirlo. ¿Qué tú le estás entregando a Dios? Sí, es así. Es así. La gente, la gente prefiere más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Las cosas del mundo son más aceptables que las cosas de Dios. Porque nosotros como cristianos y como seguidores de Cristo entendemos, hermano. Miren, nosotros este evangelio no lo predicamos por predicarlo. Lo predicamos porque sabemos que hay un Cristo que ha de venir a la tierra a buscar su pueblo. Y si nosotros le estamos predicando a usted de un Cristo vivo y de poder, es porque él viene de nuevo a levantar su pueblo. La Biblia lo establece. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Hermanos, miren, nosotros como predicadores, como hombres de Dios, le decimos que si Cristo viene, le ofrecemos a un Cristo de poder. Aquel que se despojó, aquel que vino, dejó su trono, vino a la tierra a morir por nosotros. Y ni aún así nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús. Por eso es que siempre queremos, Christopher, yo he escuchado gente, he dicho, no, yo me voy a convertir después que yo disfrute, después que yo goce. Porque le quieren entregar todo a Dios de último. Los despósitos. Los despósitos. No, no, yo me voy a convertir después que yo disfrute, estoy muy joven, yo no puedo servirle. Mire, mire, aquí estamos rodeados de una juventud que se ha decidido despojarse del viejo hombre, de la manera de vivir. ¿Usted cree que nosotros todos los días no luchamos con esta carne para doblegarla, para decirle no a Cristo sí? Para decir no, no, para el mundo no, para Cristo sí. ¿Usted cree que nosotros no tenemos batallas como usted? ¿Usted cree que nosotros no tenemos debilidades como usted? La tenemos. Pero tenemos un Cristo que a pesar de nuestras debilidades, no digo, confía que yo estoy con ustedes. La gente se le hace más fácil creer a lo malo que creer a lo bueno. Dios mío, padre. Cristo nos ofrece todo. Mire, 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 mire. La Biblia dice que Satán vino, como decía, a matar, ultar y destruirle. Pero Cristo vino a dar vida. ¿La gente prefiere coger la muerte que coger la vida? Ay. Cristo, mire, mire, mire. La gente prefiere coger la muerte que la vida. Pero ahora bien, cuando están enfermos, ¿prefieren coger la vida que la muerte? Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Ay, Dios mío. Esto está serio. Nadie quiere morir. Ahora, cuando estás bien, no quiere la vida. Pero cuando estás en el hospital, ahí sí quiere la vida. Llamen a un evangélico de esos que está ahí. Sí, porque se nos hace más fácil creer cuando estamos enfermos que cuando no estamos enfermos. A Dios usted no le puede dar las cosas. Dios no coge cosas desechables. Si usted le va a servir a Dios, le va a servir de corazón. Usted no puede venir a relajarle y decir, no, yo te voy a servir después que yo disfrute, después que yo esto. Mire, hermano, y aquí gente cristiana pagándole un precio a Dios. Y usted va a decirme a mí que después que usted gaste todo por ahí, usted va a decir, no, después que yo invierta, que yo haga esto, entonces de ahí. Oye, oye, de ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mire, si yo me convierto, pero hermano, te dio la vida, como decía Christopher, el aire que tú respiras, tú no pagas ni uno. Usted sabe cuánta gente que están en un hospital pagando para recibir el oxígeno y usted no paga ni uno. Usted se levanta. Mire, si usted está de pie, es porque hay un Dios que está detrás de eso. Mire, usted no da dinero. Usted no da esto. Te da el sustento. Te da el pan. Te da la familia. Te da todo. Y ni aún así tú lo quieres. Dios mío. Ven acá. ¿Qué humanidad es esta, Dios mío? Que ni aún así lo quiere. Porque queremos a la gente que no hace mal, pero no queremos al Dios que nos da la vida. Dios mío. Se nos hace más fácil creer a un humano que creer a Dios. Hay gente que ha dicho, Christopher, yo no creo en Dios, pero sí creo en el hombre. Pero ven acá, pero el hombre los creó dioses. Y si tú no crees. No, no, no. Barón, esto está serio aquí. Fluye, mi niño. Barón, pero tú sabes también algo importante que ustedes decían. Es que la gente escoge las cosas del mundo. Pero algo que me gusta aquí, y es que la gente piensa que estás disfrutando. Ay. Mira, hablaba con un joven en una ocasión y le decían, y le decía, Barón, tú te estás matando. Él me decía, no, Barón, yo lo que estoy es disfrutando mi vida. Dios mío. Con una juca. Ay. Mira, eso te mata. Dilo. El vape te mata. El cigarrillo te mata. La droga te mata. El alcohol te mata. La prostitución te mata porque tú coges SIDA. Ay. Y cuántas cosas que te matan en el mundo, y todo lo que hay en el mundo te mata. Dios mío. Cristo te da la vida, y tú no quieres a Cristo. Wow. Ay, padre. Cristo, oye, oye, oye esto, ¿por qué escogen las cosas que los mata, pero los que le da la vida, no lo quieren? Quieren el mundo, pero no quieren a Cristo. Wow. ¿Por qué razón? Es que yo me preguntaba en estos días, ¿qué está pasando con la humanidad? Que se está destruyendo. Oye, la propia humanidad se está destruyendo. Wow. Oye, no es que han venido por ahí a ofertarle tantas cosas, es que la propia humanidad, ellos mismos se están matando, o nosotros mismos, porque somos humanos, nos estamos matando. Sin embargo, Dios, Cristo, como te decía, por causa nuestra, vino a morir por cada uno de nosotros para que ya no haya muerte. Oye, oye bien, para que ya en nuestra vida no haya muerte, sin embargo, no quieren esta vida. Porque entienden que el lujo, que las cosas banales, que las cosas del mundo son más importantes que Dios. Pero a la hora, como decía nuestro hermano, a la hora de estar enfermo, a la hora de estar en un hospital, por eso es que usted ve tanta gente clamando a Dios cuando están allí en el hoyo. Sin embargo, cuando están en su buena, porque a Dios le están queriendo dar el final, el final de ellos. Escuche esto. Varón, yo estoy muy joven ahora. Sí. Me falta por disfrutar. Varón, no, espérate. Yo no tengo tiempo ahora para Dios. Sin embargo, cuando tú necesitas a Dios en un momento dado, pues entonces tú quieres que Él saque tiempo para ti. Y Dios no coge esa. Mire, denle gracia a Dios. La humanidad que le dé gracia a Dios, que Dios mandó a Cristo. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios mataba a mucha gente en aquellos tiempos. De un fuetado se iban todos. Se iban cinco mil, diez mil, cien mil gente. Y abría tierra, traigo más de descendencia, coré con todo. ¿Me está entendiendo? Entonces, manda a su hijo para que esto no siga pasando. Y la gente no quiere. Y la gente ve esto, porque como él decía, odia al evangélico, eh. Tiene como un odio. Dios mío. Son locos, son locos ellos, son locos. Pero me impacta algo de Pedro. Y es que Pedro, en un momento dado, estaba diciendo, no, que esa gente luego que está en borracho, de que hablando el lenguaje, que están en... Y Pedro le dijo, hey, 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 hey. Aquí no estamos borrachos ninguno. Porque como él decía, no pasamos paños tibios. Dice que aquí no estamos borrachos ni locos ninguno. Y si ustedes creen que yo estoy loco, el apóstol Pablo dijo, déjenme con mi locura. Alaba. Déjenme en el manicomio que yo estoy. Déjenme aquí. Entonces, esto es lo que no quiere entender la gente. Que Cristo, por causa nuestra, lo hizo todo. Y mire, yo quiero leerle algo aquí. Que está en un libro de Francisco Las Cuevas. Un dios entre personas, se llama el libro. Dice de la siguiente manera. Escuche esto. Guau. Bajó del seno del padre a una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de divinidad. Oye bien, él se viste de humanidad para que entonces nosotros pasáramos a ser divinos con él en el cielo. Dice, se hizo hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Escucha esto. Escucha esto. Allí, nadie tiene que llamar al médico porque allí nadie está jamás enfermo. Allí no nos vamos a enfermar. Hay padre. Pero aquí la gente vive una vida enferma. Y allí no nos vamos a enfermar y no quieren ir para allí. Sigo. No hay sepultureros. Pues tampoco hay cementerio. Porque allí nadie se muere. Nadie es jamás enterrado. Escucha esto. Allí nadie se muere. Entonces, ¿qué vida es la que nos está ofreciendo? Una vida eterna. Sí. Y la gente solamente quiere una vida pasajera aquí. Ay padre. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Nació contra las leyes de la naturaleza. Oye bien, Dios nació contra las leyes de la naturaleza. Fue criado en oscuridad. No poseyó riquezas ni utilizó influencia. Como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. Ahí fue cuando le dijeron a él, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? Sí, puede salir algo bueno. Te pregunto hoy, cuando te dicen a ti, ¿podrá salir algo bueno de donde tú vives? ¿Tú crees que de ahí, de ese barrio de delincuentes, de ese barrio de drogadistas, puede salir algo bueno? Sí, puede salir algo bueno. Eres tú quien eres el bueno. Que tiene que salir de ahí, zapatearte y decir, aquí estoy yo y pararte en la brecha. Porque la gente cree que el bueno es aquel político que da algo en un momento dado. O es aquel que en un momento dado te ofrece algo, toma. No, no. El bueno es Dios aquí. El que está bueno es Dios aquí. Y él no necesita de ti, tú necesitas de él. Yo necesito que tú entiendas esto. Que eres tú el que necesita. En su infancia, en su infancia asustó a un rey. En su adolescencia descendió a los, desconceptó a los doctores. En su madurez, suyugó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió monumentos por su servicio. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudieran escribirse de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para más cánticos que los que todas las compositores pueden juntarse. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden actarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca participó o practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan curado los médicos. Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil, pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios. Ni ha obligado a rebeldes a depender de las almas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero él vive para siempre. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle, el sepulcro no pudo retenerle, se despojó de su manto de púrpura para vestirse de blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Pregúntaselo a María, pregúntaselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero él nunca. Él es siempre perfecto, señalado entre diez mil. Todo él es codiciable. Escucha, todo esto, todo esto lo hizo Cristo por nosotros. Por eso te pregunté ahorita, ¿qué haces tú por causa de Cristo? Porque, como te decía ahorita, decimos muchas veces, dejé y dejé y dejé tal cosa por Cristo. Todo lo que tú dejaste por Cristo, él lo dejó multiplicado cien veces. Nada que tú puedas dejar en esta tierra por Cristo es mucho. Nada que puedas dejar en esta tierra por causa de Cristo es demasiado. Él te ha amado tal y como tú eres. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que él nos ama aún nosotros siendo pecadores y nos quiere salvar cada día. Wow, Dios mío, tremendo, tremendo lo que Andrés ha soltado y leyendo esa historia ahí, muy impresionante. Todo lo que Jesús hizo por nosotros. Wow. Nadie puede compararse con él. No hay comparación. No hay comparación. Venía a hacerse pobre, habitante de su propia humanidad y pasar todo lo que pasó. Volverse al campo entero, subirse en un asno ajeno, subirse con una barca. Y lo más fuerte que Jesús pasó fue en la cruz. Recibí de un latigazo, lo escupieron y nunca levantó la mano pensando en ti y pensando en mí. Nadie va a hacer lo que hizo. Nadie. Por eso le entregó lo más valioso. Dice que es fuerte que el padre esté viendo a su hijo crucificado con una cruz. Si tu madre se pone triste y a llorar cualquier cosa que te pase en el mundo, te metan preso o te den un tiro. Pero imagínate a él que le di en latigazo y cuando le hacían así con ese lático que tenía como una puya, le recaban un pedazo de carne. Mano, mire, pensé en eso, la crucificación. Eso da ganas de llorar. Claro. Y la gente yo no entiendo qué es lo que le pasa. Pero no, tranquilo. Un día, algún día será, sonará la trompeta. Lamentablemente todos nos vamos a hacer salvos, pero procure usted estar entre los salvos. Oye, gracias, procure usted estar entre los salvos, no se quede. Así que, Andrés, fue una bendición estar aquí con nosotros, ¿verdad que sí? Mensaje como este que la humanidad debe escuchar. Despídete de tu audiencia. Amén, amén. Es un honor estar aquí en la iglesia cristiana. Y es como lo dice su nombre, es una excelencia cristiana. Nunca creas que el evangelio es una carga para nadie. Siempre digo esto. La gente ha pintado el evangelio como que es una carga. Pero esto no es una carga, esto es un privilegio. Ser hijo de Dios. Porque no todos tienen este privilegio. Así que, necesitamos que tú tengas ese privilegio. Ven y salva tu alma. Me despido de ustedes, que Dios le bendiga mucho. Y me deseo de verdad para todos y cada uno de nosotros, es que podamos ser salvos aquel día que suene la trompeta. Bendiciones y paz. Wow, tremendo, tremendo. Así que suscríbete al canal de la excelencia cristiana. Y ponte para los comentarios la palabra que más te impactó en este video. Y si quieres segunda parte, pítenlo. Con mucho gusto te lo hacemos. Estuvo con usted el ministro Cristófela Aquino. Su hermano Cristófela Aria. Andrés Jiménez. Y esto fue La Hora de la Unción.